Sí, la verdad que venía con los botines de punta, tratando, pensando de que me iban a venir con un montón de tecnicismo, me iban a explicar la situación así como medio fría y me iban a tratar como, pero no, cuando llegué acá me encontré con gente muy humana que me explicó todo con palabras claras, concisas, poniéndose en el lugar que es muy difícil ponerse, como ella, la doctora me decía, es muy difícil ponerse en el lugar de la pérdida de un hijo, pero bueno, acompañarte en este momento que me habló de todo lo que es la causa con palabras claras, como explicándome para que yo pudiera entender esta situación. Al venir a reclamar justicia, lo que están pidiendo es que permanezca en la cárcel, que pague si es culpable. Uno reclama lo que corresponde, hoy lo que yo reclamo, lo que quiero realmente, es que se le condele como a cualquier persona, que no tenga peso esto de que es hijo de un diputado. Por lo que la doctora Ponte Corvo me dice, es que está todo para darse, no se puede cambiar nada, ya está. Está todo muy claro, estaba borracho cuando manejaba, hizo abandono de persona, escondió el vehículo, se fue, se tomó su tiempo y cuando se le bajó un poco el pedo que tenía, se fue a declarar y a decir que había sido culpable. Y Trascartona ahí se encontró con los dos testigos, que habían dado una declaración impecable, donde se contaban bien las cosas, y se encontró justo con ellos, que los pibes corroboraron que él había sido el que lo había atropellado y que lo había abandonado. ¿Fabio Correa reconoció el mismo que había...? Sí, él reconoció que había sido, y aparte que los testigos también lo reconocieran, porque estaban justo ahí, justo se encontraron en la comisaría número 5 de Paso del Rey. ¿Se conocían entre ellos? ¿Eran de la misma comunidad de Paso del Rey? ¿Quiénes? ¿Federico con Fabio? No, no sé. Que eran de Paso del Rey los dos. Ah, sí, no, no lo sé yo, nosotros no lo conocemos. No, Federico, ¿no hubo ningún tipo de privilegio por el hecho de ser hijo del diputado nacional? ¿No apareció en escena acompañándolo a su hijo, el diputado? No, no, nosotros no tenemos ningún contacto, nunca nos hablaron, nunca nos llamaron, nada, no, no, no. De parte de la familia de él. Es más, también lo que me decía la doctora, que ni siquiera tampoco fue a la comisaría el padre, el diputado, Walter Correa se llama, tampoco fue a la comisaría. Cuando el hijo se entregó, no fue él a decir, che, es mi hijo, a ver, no sé, hagamos algo. No, tampoco, no se presentó, no le llamó a nadie, es como que el padre obviamente tomó esto tanto de estado público que querrá desprenderse un poco de esto, la verdad no tengo ni idea. ¿Se conoce que el auto en definitiva era del diputado o era del sindicato o era de Fabio? Era del sindicato de la curtiembre. Era del sindicato. Sí, 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 es más, el sindicato de la curtiembre fue el que le dio todos los datos, porque cuando le pasó la secretaria de la fiscal, le pasó el dato de la patente, ellos corroboraron enseguida que sí que era de allá de la curtiembre. Norma, ¿cómo están asimilando el dolor? ¿Cuál era la vida de Federico? ¿Sus amigos están acá, los vecinos? Los amigos, y acá faltan un montón, tendrían que haber ido el sábado a la noche cuando estábamos velando a Fede, que era un mundo de gente. Hoy yo debo agradecer a la gente que vino porque mucha gente está trabajando y ayer cuando salimos al mediodía se llenaron cuatro colectivos que en un principio yo pensé que lo había puesto el club de fútbol de Fede, creo que uno sí. Los otros, anoche pasó la esposa de Walter Festa, la señora, ¿cómo era Diego? Romina. Romina y nos confirmó que la municipalidad había mandado otros tres colectivos para que pudieran llevar a la gente porque nosotros llevamos a Fede al Jardín de Paz de Luján. Y bueno, se llevó, no sé, como se llevó, yo todavía no caí, no tuve tiempo. ¿Se siente acompañado? Yo me siento acompañado por toda esta gente que hoy está acá, por mi familia, nos tenemos unos a los otros, nosotros somos una familia con defectos de virtud, pero una familia... Tenía hermanos, te dedico, tiene hermanos. Sí, tiene, quiero a los hermanos de Fede acá, esta es la familia de Fede, a ver. Están todos los hermanos. A ver, Diego, vení Diego. Bueno, Diego, está medio hermano. Ahí viene, él es un hermano del corazón, un amigo de Fede que amamos a amarse, un amigo de Fede y con representación de toda la gente, mis compañeros de la universidad, que le agradezco a todos, ahí, a Silvana, que es una capa, mi amiga y a toda la gente que nos acompañó, a mis amigos, la verdad que estamos emprendiendo una lucha. Una más fortaleza. Gracias, muy amable.